Nuestras coincidencias sean mejor que las diferencias. Y me sumo a los ideales del Partido Socialista. Necesito la gran experiencia de doña Rosalía Peredo Aguilar, que para su servidora y para muchos de ustedes es una gran maestra de la política y en la administración pública ha dado muchos resultados. Yo necesito sus consejos, senadora. Vamos a generar esas políticas públicas a las que tanto derecho tienen las mujeres, para que los jóvenes tengan claridad y certeza de que estamos haciendo las cosas como los jóvenes quieren que las hagamos. El Partido Socialista de igual manera se convierta en un ejército de guerreros en donde vayamos a visitar a nuestros militantes, a nuestras familias para llevar la propuesta de Unidos por Tlaxcala. Estamos en un momento de buenos resultados y Tlaxcala merece seguir esa ruta de crecimiento. Yo asumo, Pati, este programa de medicamentos y acción de prevención y promoción de la salud humana. Hoy la salud es la prioridad. Y decirles que aquí está una mujer que es su amiga, que es su aliada, una mujer sencilla, una mujer sensible, una mujer que después de haber vivido esta enfermedad de COVID-19 se ha vuelto más sensible a las necesidades, sobre todo de los que menos tienen. Y Anabel Ábalos Zempualteca nació para servir a los sectores que más lo necesitan.